Pues tan mejor lo que me quiero matar la venganza das kupда pa ti simm, pues tanle pa ti siy, por Bullocks el euro que se rompa el mecanismo siiii no tienes ese miedo ese muerte que la fortuna te ha olvidado wépie siii, eseת je leko profeo que te kanere kitar eo Mandate un cambio, joderos, que me quede matar Deja que te he muerto pa' ti, sí, te he muerto pa' ti Sí, te he muerto pa' ti, sí, te he muerto pa' ti Dejo que te parecen que, saca quien te parecen así Sí, me hable, rando a los Riberon Miguel López, Rodrigo Frank El Pómero 15, y ya puso el récord ¡Suscríbete al canal!